¿Sí? Sí, saludo. Presidente, buenas noches, ¿cómo está usted? Me agarraron fuera de base, buenas noches. Camarada Miguel Ángel Pérez Pirela, me agarraste infraganti. Ah, sí. ¿Cómo está todo? ¿Qué me cuenta? Todo bien, bueno, aquí paseándonos desde hace una hora ya, por varias noticias, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Bien interesantes. Bueno, quisimos dedicar también el inicio del programa, presidente. A una reflexión sobre el momento sociopolítico que se está viviendo. Y tomábamos unas encuestas de interlaces, más específicamente mostradas por José Vicente Arángel el día de ayer, donde mostraba que este mes el nivel de optimismo de los venezolanos, entre otras variables, se acrecentó. Y que 50% de los venezolanos quieren resolver los problemas, pero bajo el gobierno bolivariano, bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Sobre esto estamos hablando, presidente. Y le digo esto, y hago un paréntesis aquí, porque nosotros también, lo decíamos al inicio del programa, cuando se trata de mostrar encuestas, encuestas serias, claro está, que pueden dar noticias no siempre felices, para la revolución bolivariana también las mostramos. Pero es justo también que cuando hay buenas noticias, en el sentido de las encuestas, sean mostradas. Porque hablábamos de eso poco hace. Hay una campaña para desmoralizar a este pueblo, presidente. Hay una campaña para decir que lo mejor que uno puede hacer es irse del país. Hay una campaña para decir que aquí nada sirve, y tapar todo lo bueno que se ha construido durante estos años. Y somos de los que pensamos que es el momento, estamos aquí, aquí, somos de los que pensamos que es el momento, que es el momento de acompañar también el optimismo, los logros, las soluciones, que aunque muchos quieran taparlas, son muchas y han sido muchas, presidente. De eso estamos hablando. Adelante. Compañero Pérez Pirela, hemos estado trabajando durante la tarde, parte de esta noche, y ahora seguramente llegaremos a la madrugada del martes, trabajando temas muy importantes, de mucho interés para nuestra patria. Aquí en conjunto están todos los gobernadores y gobernadoras de nuestra patria que trabajan. Estamos trabajando en diversas comisiones, temas vitales del país, gobernadoras, gobernadores, gobernadores, vicepresidentes de gobierno, ministros, alcaldes, el equipo de coordinación del Consejo Bolivariano de Alcaldes de la Patria, aquí tenemos algunos de sus alcaldes, el compañero David Velázquez, entre los que veo aquí, compañeros ministros, protectores, como el compañero Elías, protector del Estado Miranda, vicepresidente, compañero Véctor Rodríguez, la vicepresidenta de Soberanía Política, la almiranta, en jefa, y bueno, algunos ministros, gobernadores, alcaldes, gobernador de Huarico, compañero Rodríguez Chacín, gobernador de Barinas, el llano, la línea central del llano, Adán Coromoto Chávez Frías, camarada, está el gobernador de Vargas, compañero García Carneiro, general en jefe, la compañera Estela Lugo, gobernadora de Falcón, el resto de los gobernadores están trabajando en una comisión especial, aquí en el Salón Boyacá, estamos distribuyendo, en un conjunto de tareas, también está el gobernador de Sabaneta, Aníbal Chávez Frías, están los jefes policiales, del 6CPC, de la policía de Caracas, de la policía nacional bolivariana, compañeros, comisarios, generales, bienvenidos, bueno, gobernador de Trujillo también, aquí tenemos algunos anuncios para Trujillo, por tanto, para el pueblo de Bocono, en Iquitao, y de todo Trujillo, camarada Rangel Silva, gobernador de Portuguesa, Llano Adentro también, saludo al pueblo del Llano, pueblo bolivariano, pueblo chavista, Castro Soteldo, gobernador del Táchira, José Gregorio Viel Mamora, combatiente, que no deja de sorprendernos, todos los días combatiendo contra las lluvias, contra los delincuentes, los paramilitares, los bachaqueros en la calle, con el pueblo, siempre con su juventud, con su sonrisa, con su esfuerzo, compañero, gobernador bolivariano, compañero, profesor, Aristóbulo Isturis Almeida, del oriente, del país, y el resto de los compañeros, camarada, Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez, con Jorge Rodríguez, Silvia Flores, Tarek El Aysami, y otros compañeros ministros, vicepresidentes de gobierno, están en el Salón Boyacá, estamos trabajando varios temas, un tema muy importante, el tema de la defensa de nuestra patria, de Venezuela, de la soberanía política, de la soberanía territorial, la defensa de nuestro exequivo, hemos estado evaluando, al más alto nivel, fíjense ustedes, del poder político, nacional, la presidencia de la república, el consejo de vicepresidentes, aquí está el vicepresidente Ricardo Menéndez, vicepresidente de planificación, ministro de planificación de la revolución bolivariana, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, gran polo patriótico, diputados, diputadas, evaluando pues todo este escenario de provocación, que se ha pretendido instalar en el Caribe, con la actitud lamentable, muy lamentable, lo lamento, provocadora, del presidente, de la república cooperativa de Guyana, David Granger, y su gobierno, su canciller, hemos estado haciendo una evaluación, completa, histórica, estuve dando los últimos ajustes, a la ley, para la soberanía territorial, y la paz, ley habilitante, que firmé, y bueno, le hice los últimos toques, y sale mañana en Gaceta Oficial, instalando la comisión presidencial, del Estado venezolano, para garantizar la soberanía territorial, todo el tratamiento por las vías legales, diplomáticas, de los asuntos pendientes, de la soberanía territorial, de los límites, y bueno, garantizar la paz de nuestro país, en pleno ejercicio nuestra soberanía. quiero agradecer, de verdad, desde el corazón, a quien hay que agradecerle, que es al pueblo de Venezuela, a ustedes, queridas compatriotas, mujeres de la patria, a ustedes, jóvenes, de todas las edades, juventud de la patria, a ustedes, trabajadores, trabajadoras, campesinos, pescadores, jamás le fallan al país, el pueblo nunca le ha fallado, ni le fallará a nuestra patria, sobre todo en tiempos de revolución, Miguel Ángel, nunca a nuestro pueblo, nuestro pueblo estudiante, nuestro pueblo profesional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Unión Cívico Militar, así que está en todo el país, recorre el país entero, hace una semana hasta ahora, yo le estaba hablando, desde la Asamblea Nacional, a toda nuestra patria, y desde ese día, no he dejado de recibir apoyo, de quien siempre apoya, las grandes causas de la patria, de quien nunca ha traicionado, la causa de la patria, el pueblo de Venezuela, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Unión Cívico Militar, para neutralizar, como lo dije, disipar, y derrotar la provocación, que ha montado la Edson Móvil, si no es nuevo, ya hemos visto debates, muy interesantes, que están recorriendo el país, debates en todas las instituciones, universidades, liceos, fábricas, comunas, consejos comunales, plazas, esquinas calientes, cuarteles, unidades militares, unidades policiales, instituciones públicas, todo el país, todo el país, interesado, en un tema, que como yo lo dije, hace una semana, ante la Asamblea Nacional, es un tema, que convoca, la unión nacional, la unión de todos los patriotas, la unión de todos los venezolanos, y todas las venezolanas, sin distingo, sin exclusiones, la unión de todos, los que amamos a Venezuela, los que queremos la paz, los que queremos que se respete, nuestra patria, a nuestro pueblo histórico, tenemos un pueblo histórico, tenemos una patria, valga la expresión, histórica, pueblo histórico, patria histórica, que perdió sus caminos, y como hemos revisado, en la historia, por ahí tenemos un librito, que todo el mundo lo quiere, no sé si lo tiene el almirante en jefe, aquí, a mano, el librito sobre la verdad del esequivo, hay que distribuir millones, aquí está, el libro, la verdad del esequivo, ¿usted quiere uno? Vamos a llevar, a las casas, vamos a poner en tensión, toda la capacidad, distributiva, de impresión, gobernadores, así lo hemos decidido, gobernadores, alcaldes, gobernadoras, alcaldesas de la patria, de verdad de la patria, que no andan jugando, al interés del exus móvil, o de la oligarquía, entreguista, aquí, mire, esto es, una recopilación, bella, diría alguien, una recopilación bella, de verdad, de la historia, de nuestra patria, y de cómo el esequivo, para nosotros, significa, la lucha, contra el despojo imperial, contra la provocación imperial, que está viva, la provocación de la exus móvil, a través del presidente, de Guyana, es, la continuidad histórica, del despojo, que se hizo contra Venezuela, en el siglo XIX, del laudo arbitral, nulo, írrito imperialista, de 1899, y nosotros, con la verdad, vamos a avanzar, hacia un reposicionamiento, histórico necesario, de una nueva etapa, para la lucha, por nuestra Guayana, y sequiva, para la lucha, por la paz, de Sudamérica, del Caribe, para la lucha, por la legalidad internacional, nacional, ese es el llamado, y estamos dedicados, a estudiar, el miércoles, voy a instalar, la comisión presidencial, que, la ley, habilitante, por la soberanía, territorial, y la paz, contempla, mañana, la asamblea nacional, tiene un debate, sobre este tema, yo espero, lo mejor, de toda la asamblea nacional, diputados, diputadas, más allá, de las opiniones, que han emitido, algunos diputados, de la oposición, apoyándome, pero siempre, metiendo, como un venenito, no es el tiempo, del veneno, es el tiempo, de la verdad, y de la unión, nacional, así lo creo, aquí está, mire este libro, vamos a distribuirlo, este libro, lo hemos hecho, con precisión, vamos a perfeccionarlo, he visto, varios programas, el de Mario Silva, el sábado, hizo un gran esfuerzo, con unos historiadores, jóvenes, y los MAPA, para ver, todas las etapas, de este tema, nacional, de nuestra Guayana, Esequiba, también hubo un programa, muy bueno, de William Castillo, periodista, extraordinario, con el profesor, Mendoza Potelá, y el profesor, Samuel Moncada, embajador, igualmente, hoy hubo un artículo, una entrevista, con el profesor, Fermín Toro, también, y se ha revivado, el estudio, que salga la verdad, en nuestra historia, y las distintas etapas, de este despojo, Miguel Ángel, de este despojo, que ha sido una provocación, permanente, contra la soberanía, y la paz de Venezuela, y nuestra propia, existencia independiente, así que es un reto, de la historia, para las generaciones, presentes y futuras, yo he dicho, que bueno, hay varias etapas, hemos estado estudiando, fíjate, aquí tenemos, mapas, que por primera vez, voy a enseñar, mapas, más adelante, explicaré, en las próximas semanas, quizás, ya instalada la comisión, todo este informe, se lo voy a entregar, todo este informe, de estado, se lo voy a entregar, a la comisión presidencial, que va a agrupar, a todas las instituciones, del estado venezolano, para la defensa, de nuestro esequivo, estos son mapas, originales, de la época, mapas, originales, de la época, catáloga, aquí tengo, el catálogo, este mapa, original, publicado, en Londres, y París, certificado, donde, bueno, se ve el límite oriental, de la, entonces, República de Colombia, la de Bolívar, donde tiene, donde hasta donde llegaba, y llega la patria, desde esa época, y antes, hasta, las riberas, del río, esequivo, que de paso, el nombre esequivo, viene, de, la ocupación, española, ¿no?, de, un oficial, de apellido Esquivel, que, bueno, a toda esa región, se le colocaron, los nombres, de, los famosos, descubridores, de los famosos, colonizadores, ¿no?, la zona disputada, con los imperios, de la época, de hecho, del esequivo, al este, como todo el mundo sabe, dado que nos estamos, actualizando, en la historia, del esequivo, hacia el este, hubo una, disputa, tremenda, entre el imperio británico, los franceses, y los holandeses, es más, ahí todavía queda, la Guyana, francesa, que es un enclave, colonial, de Francia, como siempre decía, nuestro comandante, Hugo Chávez, tan grande, Francia, que llega hasta Sudamérica, todavía está allí, una larga historia, de disputa, de ese espacio, ¿para qué?, de ese espacio, para, venirse, sobre el Orinoco, sobre las riquezas, del esequivo, en aquella época, sobre el mito, del dorado, que era mito y realidad, con la explotación, del oro, y vaya que batalla, tuvo que dar, nuestro pueblo, guayanés, queridos compañeros, compañeras, razón tuvo, el comandante Chávez, de incorporar, la octava estrella, de mi ángel, la octava estrella, de Guayana, en la estrella, de la Guayana, esequiva, y fue Hugo Chávez, quien la incorporó, en nuestra bandera, tricolor, Hugo Rafael, Chávez, Frías, la octava, estrella de Guayana, incorporó, la estrella, de la Guayana, esequiva, si pudiera yo, conseguir aquí, con ayuda del mayor, general, uno de estos mapas, donde se describe, la Guayana, esequiva, por favor, creo que es este, ¿no? Uno de estos mapas, certificados, internacionalmente, octava estrella, ¿quién la colocó? Hugo Chávez, trajo la historia, de nuestro libertador, Simón Bolívar, fue en la Guayana, esequiva, donde nació, Colombia, fue en la Guayana, esequiva, donde nació, nuestro correo, el Orinoco, porque cuando nació allí, era la Guayana, esequiva, era la Guayana, nuestra Guayana, tiene un valor histórico, que se pierde de vista, histórico, político, cultural, dirían los sociólogos, identitario, dicen, ¿no? Identitario, de identidad profunda, correcto, ese mapa, ¿qué número es, por favor? Los asesores en mapas, la Guayana, de allí surgen nuestros ejércitos, de allí surge el Estado, que funda Colombia, de allí surge, el Congreso Constituyente de Angostura, cuando se hace el Congreso Constituyente de Angostura, se hace en la Guayana, esequiva, tiene mucho valor, y la disputa, palmo a palmo, del territorio, con los británicos, con los holandeses, fue así, palmo a palmo, palmo a palmo, este es el mapa, de 1828, de las provincias correspondientes, a las provincias unidas, de Venezuela, mapa conocido, original, de 1828, como, el mapa, Caracas-Anguayana, de John Thompson Jr., entre otros mapas, y documentos, originales de la época, que, estamos trabajando, aquí está, hasta el Esequibo, la Guayana, Esequiba, hay otra que la describe con más, que describe todas las provincias, lo cierto, es que estamos trabajando, este tema a profundidad, y, viendo también, al lado del apoyo nacional, de la conciencia nacionalista, patriótica, venezolanista, latinoamericanista, dije yo, bolivariana, en el discurso, esto no es chauvinismo, ni falso nacionalismo, es una conciencia profunda, bolivariana, bolivariana, viendo las etapas, la primera etapa, bueno, el nacimiento de Venezuela, como provincias unidas de Venezuela, ¿verdad? 1776, y después el nacimiento, de las provincias unidas de Venezuela, como capitanía general, el surgimiento, de las provincias unidas de Venezuela, como república, 1810-11, y luego el surgimiento de Colombia, con la unión, desde el Orinoco, desde la Guayana Esequiba, con la unión, de las provincias unidas de Venezuela, de la Nueva Granada y de Quito, hermoso espacio, geohumano, geopolítico, después viene una segunda etapa, la etapa del despojo, que como lo hemos demostrado, suficientemente, y tenemos estos documentos históricos, y se ha demostrado, en el famoso discurso, en Marco Falcón Briceño, canciller de la República, en 1962, ante la ONU, ese despojo, tuvo como eje, la amenaza imperial británica, la fijación, arbitraria, imperialista y unilateral, de mapas, que fueron despojando, a través de la llamada línea Chombur, de espacios vitales, de nuestro país, de nuestro territorio, y tuvo como, marco histórico, la debilidad, en que cayó, la patria de Bolívar, luego de la traición, de la oligarquía, terrateniente, encabezada por Páez, una debilidad espantosa, y la influencia británica, como explica hoy, el profesor Fermín Toro, la influencia británica, poco conocida, en la historia, la influencia, de los cónsules, embajadores de entonces, Oliari, Belfort Wilson, para transmitir mensajes, intimidatorios, amenazando con el uso de la fuerza, para tomarse el orinoco, y la actitud, débil, de los gobiernos, que estuvieron al frente, de Venezuela, de la oligarquía, terrateniente, que traicionó a Bolívar, en 1850, 51, 60, 61, etcétera, etcétera. Y luego todo eso, culmina esa etapa de despojo, con el laudo, y rito, nulo de toda nulidad, el laudo de París, 1899. Luego vino la tercera etapa, que estamos estudiando, porque hay que explicársela a nuestro pueblo, que fue la etapa de la denuncia, del despojo, y del laudo arbitral, nulo e irrito, que tuvo un momento, sin lugar a dudas, estelar, entre 1962 y 66, y la firma del acuerdo de Ginebra. Hay quienes, como yo lo dije en la asamblea, afirman, que se pudo ir más allá. Y el acuerdo de Ginebra, debió haber incluido, elementos, más allá. Ahora, es un debate histórico, más allá de esto, sin lugar a dudas, el acuerdo de Ginebra, inició una tercera etapa, en la lucha histórica de Venezuela, por su Guayana, Esequiba, por la Guayana, Esequiba, la de Bolívar, la de las provincias unidas de Venezuela, la de la Gran Colombia, la de nuestra historia. Y bueno, toda una historia, de debilidades, un país débil, que dependa de un imperio, no se manda a sí mismo. Por eso, ¿cuántas cosas pasaron, de 1966, a 1999? ¿Cuántas cosas sucedieron? En 1970, se firmó de manera ilegal, el protocolo de Puerto España, bueno, es un hecho de la historia. Ese protocolo, nunca fue legalizado, ante las autoridades legislativas, del país, y congeló, cuando Venezuela, traía el impulso, el empuje, congeló, esta reclamación histórica. Por 12 años, hasta 1982, de 1970 a 1982. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país débil, dependiente de los imperios, del imperio estadounidense, donde la embajada británica, la embajada estadounidense, decía, si se puede, no se puede. ¿Firmas el protocolo de Puerto España, o no lo firmas? No, no éramos autónomos, independientes. A la oligarquía terrateniente, débil, caudillesca, que saqueó al pueblo, en el siglo XIX, la sucedió, en el poder, una burguesía parasitaria, aún más dependiente, aún más débil. Y los momentos de brillo, que tuvo la defensa, de la causa, de la Guayana Esequiba, fueron apagados por años, por mucha gente, que sale ahora a opinar, y a decir barbaridades, para justificar su dependencia, y su debilidad, en defensa de Venezuela, una minoría, está ahí esa minoría, salve Dios a Venezuela, de que esa minoría, antipatria, que entregó el Esequibo, en el siglo XIX, y no lo supo defender, en el siglo XX, vuelva al poder político, vuelva a esta silla presidencial, nunca más, salve Dios, a nuestra patria, porque no solo, entregarían el Esequibo, entregarían el Orinoco, entregarían todo, entregarían a nuestro pueblo, esa es la verdad, esa es la verdad verdadera, bueno, esa tercera etapa, del acuerdo de Ginebra, comenzó, muy mal, luego bueno, se tomaron un conjunto de decisiones, se tomó la decisión, de activar, el mecanismo del buen oficiante, que es el que nos llega, hasta el día de hoy, parte de esta derecha, complotada contra nuestro país, Miguel Ángel, compatriota que nos escucha, ante falta de argumentos, ante falta de amplitud, de sentimiento nacionalista, de sentimiento humanista, bolivariano, demostrando una mezquindad, que no tiene parangón en la historia, una mezquindad sin límite, ante el planteamiento, que lleve como jefe de estado, a la asamblea nacional, inclusive algunos de ellos, como voy a mostrar aquí, pido permiso y pido perdón, al pueblo venezolano, por lo que voy a mostrar, algunos de estos, de estos repudiables, de una minoría, es una minoría, dentro de la minoría, todavía yo no había hablado, y ya atacaban, lo que supuestamente, iba a plantear, y en vez de salir, a apuntalar la causa nacional, justa, histórica, de la Guayana Ezequiva, salieron, a hacer lobby, nacional e internacional, para debilitar a nuestro país, así lo hicieron siempre, cuando fueron poder político, esos mismos apellidos, en el siglo XIX, y cuando fueron poder político, esos mismos derivados, de oligarcas, del siglo XIX, y nueva oligarquía, y nueva burguesía, en el siglo XX, y así lo siguen haciendo hoy, lastimosamente, lo siguen haciendo hoy, cuando todo un país, ha reaccionado, respaldando el reclamo histórico, han salido a mentir, primera mentira, han salido a salvar, la responsabilidad, de la ExxonMobil, es lo primero que han salido a decir, o no, lo primero que declararon, no es la ExxonMobil, es Guyana, es la ExxonMobil, desde hace 100 años, es la ExxonMobil, agradezco a todos los historiadores, que están refrescando a nuestro pueblo, en su conocimiento, la ExxonMobil, que hace 100 años, luego de las presiones, de los barcos de guerra, que trajeron aquí, se apoderó del petróleo venezolano, 100 años y más, fue la ExxonMobil, o no, no se tomó la ExxonMobil, los campos petroleros de Venezuela, casi como cobro territorial, por las deudas, que vinieron, a cobrar con sus barcos de guerra, contra Cipriano Castro, la ExxonMobil, que le tiene el ojo puesto, a las riquezas de nuestros países, y de Venezuela en particular, la ExxonMobil, que es enemiga manifiesta de Venezuela, que nos ha abierto, juicios temerarios, en el mundo, para apoderarse de nuestras riquezas, en el mundo, y para tratar, de, de lanzar, una especie de base jurídica, política, soñando, con que la derecha, tome el poder político, en Venezuela, y vienen ellos a reclamar, nuestra, faja petrolífera, el Orinoco, y a reclamar, nuestra riqueza, la riqueza de la patria, de nuestro país, la ExxonMobil, que ha sido eje de guerras, en el mundo, por el petróleo, por los recursos naturales, de otros pueblos, la ExxonMobil, es lo primero que han salido, a disculparse, a pedir perdón, a la ExxonMobil, es la ExxonMobil, la que está detrás, el lobby de la ExxonMobil, lobby, el grupo de influencia de la ExxonMobil, tanto energético, como armamentístico, está activado, desde hace varios años, detrás, de esta provocación, y la ExxonMobil, comprando medios de comunicación, y de influencia en Guyana, financió, y colocó, al actual presidente, de Guyana, David Granger, cosa que no ha sido desmentida, por ningún vocero, político, ni oficial, ni no oficial, de Guyana, cosa que es un secreto a voces, en nuestra hermana, República Cooperativa de Guyana, la ExxonMobil, le clavó sus garras, al estamento político allá, y colocó un presidente, para que activara, la gran provocación, contra Venezuela, la gran provocación, contra Venezuela, no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana, es contra nuestra relación, con el Caricom, y el fortalecimiento, del Caricom, como cuerpo político, es contra Petro Caribe, para destruir Petro Caribe, desde adentro, es contra la Celat, como gran bloque, de unión política, por primera vez, en la historia, entre América Latina, continental, y el Caribe, sobre todo el Caribe, que viene, de la antigua dominación británica, francesa, holandesa, primera vez en la vida, que logramos encontrarnos, gracias al ALBA, gracias a Petro Caribe, a todo el trabajo que se ha hecho, del liderazgo, de Cuba, a la revolucionaria, a la de Fidel, de la Venezuela de Chávez, Petro Caribe, que nació hace 10 años, y echó las bases de esta unión, tiene un objetivo, como lo escribía el profesor, Díaz Rangel el domingo, ayer, en su columna, de todos los domingos, tiene un objetivo geopolítico, de mucho peso, tiene un objetivo, sobre Venezuela, de mucho peso, salió entonces la oposición, parte, parte, tengo que decirlo, hoy, lunes, 13 de julio, 8 y 27 minutos, de la noche, ¿verdad? Tengo que decirlo, hoy, lunes 13 de julio, un grupo pequeño, de la ultraderecha venezolana, salió a lavarle la cara, a la ExxonMobil, de manera cómplice, y la ExxonMobil, está hasta los tequeteques, como decimos en Venezuela, esto no tiene traducción al inglés, la ExxonMobil, está hasta los tequeteques, comprometida, en la provocación, contra la Venezuela independiente, libre, nuestra Venezuela, nuestra amada patria, y anda pagando, billete parejo, a los medios, de prensa, radio y televisión, de cada país del Caribe, y anda lista, para una campaña mundial, contra Venezuela, y en esa campaña mundial, varios chequecitos, vienen por aquí, para estos voceros, queridos compatriotas, salieron a defender a la ExxonMobil, pues, ellos dicen, que es una posición de estado de Guyana, sí, es verdad, pudiéramos ponerla como ejemplo, entonces, porque el partido de gobierno, que apenas acaba de llegar hace una semana, del presidente David Granger, ha contado con el apoyo, del partido político, de la centroizquierda, guyanesa, en su comparecencia, ante la Asamblea Nacional, no ha habido una palabra, ni una palabra, que pueda desmejorar, o perjudicar, la posición, guyanesa, que ha llevado, el presidente David Granger, a su Asamblea Nacional, todo lo contrario, de lo que hacen, algunos mezquinos, lo tengo que decir, alguna gente, que aunque tenga cédula, de identidad venezolana, no tienen de venezolano, un solo sentimiento patrio, no lo tienen, tienen intereses, sus intereses, como grupos económicos, oligarquía, y dependen, demasiado, de los dólares, del imperio, de aquí, y del imperio, de allá, y del ExxonMobil, y de 20 ExxonMobil, esa es la verdad, compatriota, queridos compatriotas, que me escuchan, es la verdad, verdadera, y quedan desnudos, se les caen las caretas, quedan desnudos, frente a la historia, porque esta historia, es registrada, esta historia, va más allá, de nuestra existencia física, dentro de 30, 40, 50 años, esta historia, se revisará, como hoy estamos revisando, la historia, de los que no tuvieron, la fortaleza, patria, para defenderla, Guayana, esa quiva, cuando había que defenderla, hoy podemos recoger, la historia gloriosa, de hombres, como el general Sifonti, que si tuvieron, la interesa patria, para defender, el territorio, de la Guayana, ese quivo, y bajar varias veces, la bandera del imperio británico, y poner nuestra tricolor, allí en Guasipati, en Upata, y más allá, y defender esta tierra, y a nuestro pueblo, entre otros, o como el canciller, Falcón Briceño, que hay que reconocerlo, históricamente, el papel que jugó, para recopilar, nuestra causa, y hasta donde, la empujó, inclusive, tengo entendido, de acuerdo, a los documentos históricos, del canciller, Falcón Briceño, se opuso, a los términos, en que Venezuela, actuó, para el acuerdo de Ginebra, y los acuerdos, sucesivos, de reconocimiento, de Guyana, como república, ya independiente, cosas de la historia, ahora, la segunda cosa, que ha salido a decir, está, este grupo, de la ultraderecha, Miguel Ángel, 8 y 30, y 31, la segunda cosa, que han salido a decir, es que, en la época, del comandante Chávez, en la época, de la revolución, no se hizo nada, Dios santo, hay que tener, cara de tabla, para mentir, de esa forma, si es en la época, del comandante Chávez, que de verdad, se retomó, la causa, de la Guayana Ezequiva, se retomó, la gran causa, de la unión del Caribe, si por allá, en el año 66, 70, 78, 80, 82, Venezuela, era un país débil, Venezuela, era un país dependiente, del imperio estadounidense, y de los imperios del mundo, de los lobbies mundiales, del ExxonMobil, y de cuatro ExxonMobil, si por allá, Venezuela, era un país, no comprendido, no querido, en nuestro entorno, caribeño, y latinoamericano, si por allá, Venezuela, era un país, sin liderazgo, comandante Chávez, si algo recuperó, fue el liderazgo bolivariano, liderazgo de dignidad, de independencia, de unión, de hermandad, de todo el Caribe, de toda América Latina, y nos hizo un país fuerte, con liderazgo, con palabra, con credibilidad, con moral, para plantarnos, donde tengamos que plantarnos, a decir nuestras cuatro verdades, para mostrar, donde tengamos que mostrar, estos mapas del despojo, y sensibilizar, a nuestros hermanos, del Caribe, y más allá, y del mundo, sobre la verdad de Venezuela, porque Venezuela, es un país, respetado hoy, es lo primero, del país débil, dividido, dominado, tenemos un país, respetado, con liderazgo, con fuerza propia, con palabra, no sé cuántas, canciller, tenemos, solicitudes, propuestas, de casi todos, los gobiernos del Caribe, para ayudar, en este caso, por su cariño, sobre Venezuela, por su respeto, sobre Venezuela, pero además, cuando ustedes, les llegue el libro, investiguen, a fondo, podrán ver, como es en la etapa, del comandante Chávez, consuetudinariamente, mes por mes, años por año, que llevamos el caso, el Aguayán de Ezequivo, a todos los escenarios, del mundo, que denunciamos, a todas las transnacionales, que pretendieron, entrar al Ezequivo, y a sus aguas marinas, y sus marinas, lo llevamos, a todos los niveles, empresa por empresa, que trató de entrar, les dijimos la verdad, del despojo histórico, y de la controversia, a través del acuerdo de Ginebra, en todos los escenarios, hay momentos estelares, un momento estelar, año 2000, 2001, aquí está pues, un momento estelar, este tema es apasionante, y muy importante, es muy importante, porque se está mintiendo, profesamente, desde esta derecha, proimperialista, desde esta derecha, pro-ExxonMobil, es la derecha, de la ExxonMobil, la que miente, aquí está, el cruce de, de notas diplomáticas, por ejemplo, en el año, 2000, 2001, el gobierno, de Guyana, pretendió, instalar, en la zona, en reclamación, con una empresa, de Estados Unidos, la, Bill, Bill, Aerospace, Technology, in, pretendió, instalar, una base, de cohetes, espaciales, en la región, del Ezequivo, y fue, el comandante, Hugo, Rafael, Chávez Fría, quien, por vías, diplomáticas, con firmeza, con la verdad, denunció, este caso, en todas las instancias, internacionales, protestó, este caso, de manera, oficial, y firme, pero por vía, diplomática, ante el gobierno, de Guyana, y, producto, de la acción, del comandante, Chávez, y el canciller, José Vicente Rangel, la empresa, estadounidense, desistió, de su inversión, y de instalar, esa base allí. Ya en el último gobierno de la Cuarta República, entre los años 93, 94, 95, apenas algunas notas diplomáticas se cruzaron, cuando algunas transnacionales pretendieron meterse allí, explotar petróleo, gas, etcétera, etcétera, pero no pasó de allí, fue con la llegada del comandante Chávez, con firmeza diplomática. Chávez cambió la política totalmente sobre Guyana, porque empezó una diplomacia de paz, porque al pueblo guyanés lo educaron desde las escuelas, los medios de comunicación y el sistema escolar, le sembraron una visión de odio contra Venezuela, y el comandante Chávez comenzó a reconocer al pueblo guyanés como un pueblo hermano del Caribe, una diplomacia de paz sincera. El pueblo guyanés, heredero de esta herida histórica, con lo cual, más temprano que tarde, a través del Acuerdo de Ginebra, por las vías diplomáticas, tendrá que resolverse esta reclamación histórica. Así que el comandante Chávez fijó hitos, claves de la historia diplomática del país en defensa de los intereses. Otros muchos temas, otros muchos temas, siempre a través de lo que heredamos de la Cuarta República, Acuerdo de Ginebra y el buen oficiante. Buscando a través del buen oficiante, un arreglo legal, práctico, satisfactorio para las partes. Saben ustedes que el Acuerdo de Ginebra reposicionó el tema. Por eso no tiene razón el presidente de Guyana, en su alocución agresiva contra Venezuela, que desconoce la historia ante la Asamblea Nacional de la República Cooperativa de Guyana, cuando afirma que este es un tema resuelto en el laudo arbitral de París, falso, de toda falsedad. El Acuerdo de Ginebra puso la cuestión donde debe estar. Está todo en discusión. Y el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba entró a la vía diplomática, a la vía legal. Se reposicionó. No es cierto lo que dice. Le miente a su pueblo el presidente David Granga. Así que... Comandante Chávez fija varios hitos. Y en lo que me corresponde a mí, como canciller y presidente de la República, siempre estuvimos con la diplomacia de paz de nuestro comandante Chávez de nuestra revolución bolivariana, exigiendo con mucha firmeza. Hay hitos muy importantes, como la reunión de septiembre de 2010 en Puerto España y el comunicado oficial donde se dio un paso, como saben los expertos en la materia, histórico en el reconocimiento de asuntos pendientes por delimitar en aguas marinas y submarinas de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, de acuerdo a la Guyana Británica. por primera vez quedó reconocido por los gobiernos de ambos países o como cuando nos tocó en aguas jurisdiccionales de Venezuela capturar un barco de la ExxonMobil de voluntad de traernos los pamargaritas y ahí quedó presa y después cuando se liberó se va del sitio. Respeten las aguas jurisdiccionales. Ahora, todas estas cosas las tejiversan, las manipulan y las tapan los medios de comunicación de la burguesía y un conjunto de improvisados aprendices de brujos con el perdón de los brujos perdonen la ofensa aprendices de brujos se le dice a un conjunto de improvisados que no estudian como decía Samuel Moncada el sábado en este programa tan importante y tan bueno que hicieron que ni siquiera se toman cinco minutos para estudiar el tema y ver la sensibilidad como hablábamos ahorita en la reunión de gobernadores alcaldes ministros y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está en pleno desarrollo hicimos un breve paréntesis para comunicarnos con ustedes compatriota no se no se no se de estudiar con un poco de serenidad el tema y tratar de aportar si no vas a aportar nada positivo a la causa del desequivo quédate callado compadre es mucho pedir a los repudiables y a la repudiable que se queden calladitos porque todo lo que dicen perjudica al país queridos compatriotas que me escuchan yo quiero mostrar algo y pido perdón pido perdón y permiso lo tengo que pedir porque por lo general nosotros estamos en nuestro trabajo y yo estoy en mi trabajo todos los días con el pueblo gobierno de calle haciendo mil cosas ya vamos a hablar de la operación OLP que arrancó hoy la operación OLP ya vamos a hablar con detalle está el congreso de la juventud liceísta del país con más de mil delegados electos aula por aula por la base de los liceos del país por lo general estoy trabajando siempre estamos trabajando como hermanos compañeros compatriotas en unión cívico militar y de verdad me resbala las estupideces que dice el señor Capriles de verdad me resbala porque ha llegado a un nivel de estupidez que solo es explicable por algún tipo de sustancia que consuma de verdad lo creo creo que no pasa un examen de orina así lo creo de verdad ni psiquiátrico creo que ha entrado en una etapa de decadencia total como político él lo sabe por eso pido permiso porque lo que ha hecho es muy grave y las instituciones de estado tienen que funcionar lo que ha hecho una de las cosas más graves que pueda hacer un político contra su país a partir de esta causa que se ha levantado de la verdad sobre nuestro esequivo este señor se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia la SOS móvil y que encabeza la campaña contra Venezuela y ha salido a defender las tesis del gobierno de Guyana contra el propio gobierno de Venezuela y contra la patria venezolana es una de las cosas más graves tengo que denunciarla queridos compatriotas es una de las cosas abre la toma en el periódico Sunday Chronicle Crónica de los Domingos este periódico es anti-venezolano ha hecho campañas brutales contra los presidentes que hemos tenido contra mí es brutal habla de los venezolanos de verdad con una visión que solo gente muy racista hace sobre pueblos hermanos pues yo considero que somos un pueblo hermano del pueblo de Guyana lo considero de verdad y salió y así como este este es apenas yo no los voy a atosigar a ustedes de pruebas que tenemos de como este señor actúa como un agente contra el país es un agente de elección móvil como actúa contra el país no podía dejarlo de presentar por eso pido excusas a aquellos compatriotas que se molestan porque yo inclusive nombre a este individuo aquellos venezolanos que sienten la patria entonces él sale a decir Venezuela oposición Maduro wants to beat its sheets on its equivocations dice oposición venezolana habla en nombre de todos ustedes diputados diputadas dirigentes de la oposición habla en nombre de todos y le ponen primera plana con foto favorable digamos de candidato el pecho con el reclamo del exequivo ha salido a denigrar a despotricar y todos estos argumentos son utilizados y serán utilizados en las instancias internacionales donde nosotros llevemos nuestros reclamos y presentados contra tu patria contra Venezuela si es que tú te sientes miembro de esta patria es una de las cosas más graves que haya hecho un dirigente político por inmadurez por mezquindad por egoísmo por bajo sentimiento por una competencia estúpida de la política nunca en tu vida vas a ser presidente de este país señor el próximo presidente o presidenta será un bolivariano será un chavista una chavista una bolivariana tiene la seguridad el próximo y el próximo y la próxima y la próxima y la próxima oligarcas en este palacio no se acabó oligarcas en este palacio se acabó la mezquindad en política se paga aquí dice el periódico que lo trata como saben los periodistas de Cire Santos Amaral es periodista de prensa escrita de muchos años escribiendo sabe lo importante que es esto es lo que llaman un ocho columnas una primera en ocho columnas con fotos favorables para decirle a Guyana no, Venezuela mira no Venezuela no aquí está la oposición y le ponen aquí Venezuela en oposición candidato for president o sea ponen candidato presidencial de la oposición Enrique Capriles le ponen nada de esto es gratis ni nada por el estilo nada de esto es gratis nada de esto es parte de la campaña anti-venezolana que permanentemente hace estos personajes este repudiar lo que llama el pueblo este repudiar lo que llama el pueblo no pudiéramos pedir que rectificara ¿cómo va a rectificar? alguien que no siente esta patria que lo que siente una mezquindad un odio una cosa que ninguno de nosotros puede ni entender ni aceptar ni entender ni aceptar así que bueno nosotros estamos así lo digo si la primera etapa fue el nacimiento de Venezuela y lo hemos demostrado suficientemente y sobre eso creo que no hay discusión en la historia en la documentación en los mapas si la segunda etapa fue la etapa del despojo y también está suficientemente demostrado si la tercera etapa fue la etapa del acuerdo de Ginebra y todos los vaivenes en la debilidad de la cuarta república la quinta etapa que estamos viviendo en una nueva fase es la etapa del reclamo justo legal diplomático de los derechos de Venezuela sobre la Guayana es equiva y vamos a llevar ese reclamo y por eso pido a la Unión Nacional una y mil veces la pido y a aquellos que no sienten la patria quédense callados y dejen que quienes sentimos esta patria aquí adentro más allá de nuestra ideología nuestras diferencias políticas la defendamos yo llamo a este pueblo a defender en las calles la patria venezolana el honor de Venezuela el espíritu de la historia el pueblo histórico la Venezuela histórica así lo llamo es uno de los temas que con más fuerza vamos a insistir a lo largo de todos estos meses además es un tema como sabe Miguel Ángel están llegando los libros te vamos a mandar un librito en este momento al estudio es uno de los temas para garantizar desmontar definitivamente la operación tenaza sobre Venezuela desmontar la provocación y además aprovechar este impulso vital espiritual que ha tomado este tema para que el mundo vea la verdad y nosotros más temprano que tarde tengamos un resultado positivo para nuestra Venezuela Miguel Ángel ¿qué más tiene por ahí? Bueno presidente primero que todo permítame agradecerle en nombre de las venezolanas y los venezolanos por esta disertación historiográfica imprescindible necesaria que usted ha hecho ha comenzado seguramente a hacer y seguramente no termina ahora no solamente estas investigaciones sino también esta creación de una opinión pública sobre un tema tan sensible nos deja atónitos nos deja atónitos a nosotros con estas declaraciones que mostró de un venezolano por cierto del mundo de la política que optó varias veces a la presidencia de la república y que da declaraciones a diarios de Guyana que por cierto han sido muy violentos contra Venezuela si usted me permite también quisiera hacer una reflexión sobre el tema de las fronteras comunes sobre el tema de la identidad común sobre el tema del liderazgo común porque recuerde lo que pasó con la media luna allá en Bolivia con Evo Morales si hay una metodología y desde hace tiempo lo venimos advirtiendo en varias obras bibliográficas con el maestro Librito García si hay una técnica que está utilizando hoy día el imperialismo contra los países de Latinoamérica es precisamente fracturar sus fronteras porque esto va directamente y me remito a la historia de las ideas al inicio del modernismo con Hobbes es decir eliminar los límites de un estado es destruirlos es simplemente destruirlos y de ahí viene todo el tema del paramilitarismo del para estado en otros países como México y Colombia lo está diciendo Pérez Piriela no lo está diciendo usted de ninguna manera que es fraccionar precisamente los límites de nuestros estados nación modernos para poder acceder más directamente a sus recursos naturales a sus recursos energéticos pero hay otro tema presidente que yo estoy obligado a plantearle hoy día hemos visto en varias partes de nuestro territorio nacional un operativo acciones contundentes y hay muchas preguntas sobre este hecho desgraciadamente y se lo digo con un dolor sincero medios de comunicación de la derecha que todos los días hablan de la inseguridad cuando se ataca el tema desde las bases cuando se ataca el tema desde sus genes cuando se ataca el tema desde adentro salen con amarillismos a tergiversar la realidad entonces hoy se dieron operaciones en varios puntos y yo estoy seguro que toda Venezuela se está preguntando más detalles que lo que dio el ministro de interior y justicia poco hace adelante presidente efectivamente bueno aquí tengo tu libro estoy enviando el libro la verdad sobre el exequivo para ti para tu equipo vamos a mandarle varios y vamos a seguir estudiando este tema porque estudiar este tema es reivindicar nuestra historia ahora por aquí lo entrego para que te lo lleven inmediatamente ahora fíjate precisamente estuvimos trabajando bastante todos estos días y hoy sobre la OLP empezó hoy y va a continuar con mucha fuerza la operación de liberación de territorios y de protección del pueblo es una operación que va en la búsqueda de la convivencia de la paz y la seguridad del pueblo saben ustedes que hemos venido trabajando y he dado órdenes y hemos hecho coordinaciones aquí está estábamos reunidos con el mayor general Reverol comandante de la Guardia Nacional Bolivariana con el general en jefe padrino con el comandante de la Policía Nacional Bolivariana comandante de la CICPC de la Policía de Caracas el ministro compañero González López entre otros revisando los resultados de estas 48 horas y todo lo que hemos encontrado se ha hecho una labor precisa no puedo dar muchos detalles porque está en pleno desarrollo y va a seguir expandiéndose por todo el país he dado instrucciones precisas para bueno seguir revisando y perfeccionando los cuadrantes es vital los cuadrantes y patria segura perfeccionar los sistemas de patrullaje de apoyo al pueblo y los cuadrantes que funcionen junto al poder popular las comunas los consejos comunales las VCH los CLP debemos meternos como hemos hablado ministros gobernadores alcaldes líderes jefes policiales jefes militares personalmente que cada cuadrante funcione he dado instrucciones también precisas para bueno acelerar la nueva fase del movimiento por la paz y la vida que es la construcción de la paz desde adentro con nuestro pueblo es una política integral profundamente humana humanista y también hemos tomado un conjunto de medidas para perfeccionar el sistema de protección popular el SP3 que fundé hace unos meses atrás vamos una acción sobre otra sobre otra perfeccionando y todo esto los cuadrantes el patrullaje la vigilancia el movimiento por la paz y la vida desde adentro con las comunidades y el perfeccionamiento del sistema de inteligencia popular de protección popular tiene un resultado concreto en el arranque de la operación de liberación del pueblo y de protección de los territorios donde viven nuestras comunidades la OLP operación de liberación y protección OLP pues surgió redondita y estamos arrancando ya el ministro ampliará detalles mañana se arrancó en cuatro puntos y se va a seguir trabajando expandiendo en el urbanismo de Fuerte de Uno en el urbanismo de Betania cuatro Ciudad Betania Ciudad Betania cuatro en los valles del Tuy en el sur de Aragua San Casimiro y toda la zona del sur de Aragua y en aquí la parroquia El Paraíso Santa Rosalía la cota 905 allí se ha empleado una fuerza combinada combinada policial militar policía nacional bolivariana las policías estadales las policías municipales la guardia nacional bolivariana la guardia del pueblo y algunos refuerzos militares y se ha entrado bueno con mucha información y con mucho apoyo popular el apoyo del pueblo yo se lo agradezco y también en este tema específico de la operación de liberación del pueblo de las mafias pido todo el apoyo del pueblo y lo agradezco pero lo pido a ustedes queridos compatriotas que me escuchan ha llegado la hora de liberar nuestras comunidades ya basta yo lo decía en estas reuniones compartíamos el criterio en estas reuniones aquel que atraca aquel que mata a nuestro pueblo es enemigo del pueblo y aquí está una ley que debe ser respetada yo tengo mañana cumplo 26 meses de ser electo enfrentando todas las guerras que hay que enfrentar y aquí vamos mira para adelante con fuerza gracias a ustedes compatriotas gracias a esa fuerza moral que nos mueve a los chavistas a los bolivarianos a los revolucionarios y de casi el primer día lancé el movimiento por la paz y la vida y tendí mi mano tendí mi mano para una metodología de desarme y reincorporación de aquellas personas que estaban involucradas en una vida que no es vida y que le hacen daño a su familia y a la comunidad está en el delito en el crimen atracando etcétera etcétera tendí la mano en base a la constitución y la ley mucha gente se desincorporó pero también muchos grupos de estos paramilitares delincuenciales fueron captados ya tenemos las pruebas las tenemos de hace un tiempo pero ahora con estos cuatro operativos de arranque de la operación OLP tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse a contratar a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia nuestra hermana Colombia y se ha venido a instalar aquí y estoy firmemente decidido a desmontarlo a enfrentarlo a derrotarlo con el pueblo con la unión cívico-militar-policial la unión de todo nuestro pueblo firmemente tendí mi mano y algunos creyeron que era debilidad y se fueron por debajo algunos no sé cómo calificarlos no tienen calificativo se fueron por debajo a comprar con drogas con dólares a bandas criminales a introducir a introducir gente con experiencia en paramilitarismo colombiano ahí en la costa 905 hemos capturado 40 están bajo investigación ahí mismo en Fuerte Tiuna capturamos 18 y están tratando de imponer un modelo que debemos repudiar estamos a tiempo estamos a tiempo para enfrentarlo para derrotarlo pido el apoyo de todo el pueblo el apoyo moral político activo vivo allí el poder popular tiene que poder más que el poder de las mafias poder popular activado hermanos hermanas compañeros compañeros poder popular así lo creo yo mantengo la propuesta y la oferta pero a la mano tendida la pongo acá atrás y saco un yunque para golpear como decía el primero bien fuerte a quien golpea el pueblo caballero ya basta todas aquellas bandas que quieran rendirse que quieran entregar sus armas e iniciar sobre la base de esta ley de esta constitución un proceso legal absolutamente ajustado a la ley de desarme y de incorporación a la vida legal a través de la justicia sin impunidad háganlo ya ya yo le hago un llamado a la familia en primer lugar hemos perfeccionado todo este sistema de la OLP el resultado de las experiencias que se van acumulando de la fortaleza institucional que se va acumulando y de la exigencia de un pueblo OLP yo pido todo el apoyo vamos con la OLP con las operaciones de liberación de nuestro pueblo de liberación de quien de quien lo tiene secuestrado que hemos encontrado ya podrá dar más detalles gobernadores protectores y ministros por ejemplo en Betania encontramos 32 apartamentos que habían sido tomadas por las bandas criminales y habían desalojado a sus legítimos originarios y genuinos dueños apartamentos que construyó quien la revolución bolivariana nuestro comandante Chávez la gran misión vivienda Venezuela cada apartamento es una historia pues de como llegaron de como quieren instalar el sistema de paramilitares colombianos aquí estamos a tiempo de estirparlos aquí mismo 21 ¿cuántos apartamentos fueron? 12 ahí son apenas tres torres 12 apartamentos que le llegaron están capturados todos todos están capturados y se les va a aplicar todo el peso de la ley como debe ser por crímenes homicidios secuestro por todo en este momento vamos a sostener una reunión especial al más alto nivel del estado la madrugada aquí para hacer ajustes allí he pedido una propuesta que se me va a leer ahora se me va a dar para el estudio para reforzar a través de la ley habilitante que está en mis manos todas las leyes para castigar a esta gente para acabar con la impunidad le vamos a entrar a toditos le vamos a entrar a toditos con la ley con la constitución y con el apoyo del poder popular ahí sacaron una familia pues ¿dónde estarán esas familias? estamos haciendo el censo que las sacaron igualmente en este corredor en Caracas ¿ustedes saben qué? conseguir 40 paramilitares allí o presuntos paramilitares pues para ajustarme al lenguaje jurídico legal tenían control quién pasaba quién no pasaba tenían toda una organización inclusive hemos encontrado gente que está sometida a la esclavitud gente que paga con esclavitud con trabajo esclavo el sometimiento de esta gente porque bueno le exigen en el caso del urbanismo que pague para poder vivir en su apartamento pague una mascada ¿qué es esto Dios santo? esclavismo sexual también explotación sexual no tráfico de drogas dólares y vínculos extraños vínculos extraños allí que no le vamos a perder la pista vínculos allí con la gente que odia este país desde Colombia con quienes desde Colombia odian este país ustedes saben quién es quiénes son muy vinculados a los paramilitares y vínculos extraños con sus enlaces internos aquí en el país así que ha arrancado la operación OLP operación de liberación de nuestro pueblo y debe ser sostenida como hablábamos con gobernadores compañeros gobernadores alcaldes todos yo llamo a todo el liderazgo revolucionario del gran polo patriótico del PSUV al liderazgo social al poder popular a la fuerza armada nacional bolivariana vamos a adelantar la OLP con fuerza sostenible sostenida y sostenible avanzar liberar territorios proteger al pueblo consolidar el movimiento por la paz y la vida y que florezca la paz la tranquilidad la cultura el deporte la vida en nuestras comunidades en general en las ciudades en las calles donde nuestro pueblo tiene derecho a la vida y enfrentemos todos estos planes macabros donde se paga con dólares y drogas para que vengan a caotizar nuestro país para que vengan a matar a nuestro pueblo con objetivos precisos así que vamos a cubrir todo el territorio nacional de manera sostenible sostenida con su participación ya nuestro ministro todos los días estará informando de manera precisa hemos recibido peticiones de diversas comunidades de todo el país tenemos un plan con clasificación muy clara muy precisa de los estados los municipios las comunidades yo le pido encarecidamente si se puede decir de esa forma por el amor a nuestro pueblo por el amor a Dios por el amor a Cristo le pido a ustedes jefes policial el máximo liderazgo y la máxima exigencia personal de ustedes a sus subordinados a sus dirigidos les pido la máxima moral hay que ir a una depuración profunda de los cuerpos policiales que deben encabezar y liderar ustedes y cuentan con todo mi apoyo con todo el apoyo del alto mando político-militar de esta revolución máximo liderazgo con el pueblo como servidores la unión cívico militar-policial en la calle en las bases perfeccionando los cuadrantes perfeccionando el patrullaje inteligente y protector perfeccionando el movimiento por la paz y la vida que surja allí el amor que surja la cultura perfeccionando la inteligencia popular para mira ver oír detectar a tiempo la infiltración paramilitar colombiana que están metiendo en casi todas las ciudades del país es dramática en algunas ciudades pero aquí nada nos va a parar afortunadamente soy un presidente independiente no es que no tenga posición política soy socialista revolucionario chavista y bolivariano pero soy independiente de grupos de mafias de paramilitares colombianos o de donde sea independiente de todos esos delitos mafiosos y delincuentes somos una dirección político-militar un alto mando político-militar independiente solo nos debemos a un solo poder al pueblo y pido el máximo apoyo para que esta operación en la OLP avance con el pleno respeto de la constitución avance con la máxima autoridad policial militar y legal avance autoridad autoridad poder popular y autoridad para nosotros liberar nuestro país de todos estos males que han tratado de meter y han metido para desmoralizar a nuestro pueblo bueno querido compañero te despido para que pueda descansar un poco quisiera yo informar antes de terminar Miguel Ángel gracias que Dios te bendiga muy buen programa infragante muy buenas actividades donde has ido Panamá República Dominicana parece que llevas un crucifijo en tu frente y agua bendita en tus manos porque los diablos saltan desde Miami cuando tú hablas sigue así adelante dando el ejemplo de defender la verdad de nuestra patria la verdad y solo la verdad gracias Miguel Ángel muchísimas gracias presidente gracias por sus orientaciones por su palabra y bueno un saludo a los ministros a los protectores a los gobernadores que están ahí con usted venceremos venceremos gracias también tengo que informar compatriota para seguir la jornada de trabajo que le he informado mañana va a estar en la asamblea nacional un crédito que ha aprobado por 15.638 millones de bolívares 15.638 millones de bolívares para gobernaciones y alcaldías pudiéramos decir un pelito más un pelitín más ¿de dónde viene esto? de la recaudación del funcionamiento del Estado del CENIAT de los impuestos que ustedes pagan y este dinero va como oxígeno claro se da el caso de Miranda y veo a Elías y le veo la cara desde aquí a Aurora bueno para que el pueblo de Miranda y la las autoridades respectivas ejercen el control ¿no? miren no es concha distrito capital le toca 751 millones de bolívares por ejemplo Amazonas 207 millones de bolívares y un poco más estoy redondeando Anzoate y Aristóbulo 630 millones de bolívares ¿no? algodón Estado Aragua Tarek está en la reunión de al lado 672 millones de bolívares Estado Apure 319 millones de bolívares y le aprobé y ya deben estar depositando 300 millones de bolívares extras para el pueblo de Guadualito heroico trabajador luchador y patriota pueblo de Guadualito allá está gran misión barrio 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 tricolor ahí está desplegado todos los planes y tienen los recursos y voy a seguir aprobando recursos para recuperarse de estas tremendas inundaciones las más fuertes en 20 años Barinas Adán Coromoto Chávez Frías 408 millones de bolívares Estado Bolívar está en la reunión del lado el gobernador 657 millones de bolívares Carabobo 855 millones de bolívares también está en la reunión del lado del salón Boyacá Amelias Estado Cogedes 255 millones de bolívares está al lado también del Tamacuro también la tenemos aquí al lado del Tamacuro 210 millones de bolívares Falcón 446 millones de bolívares Cuarico 404 millones de bolívares Lara Henry Falcón 717 millones de bolívares y después hablan que el Estado que la crisis que se derrumbó todo que y aquí va el país miren cumpliendo con la educación del pueblo con la salud del pueblo con el trabajo del pueblo bajando todos los índices de desempleo atendiendo al pueblo en medio de la guerra económica invirtiendo en obras públicas en vivienda en barrio no barrio tricolor en cuantas cosas aquí vamos sigan así que le va a ir muy bien Mérida 434 millones de bolívares Miranda es el segundo Estado que más se le deposita por el número de población factor de cálculo 1.059 millones de bolívares bueno bomberos educadores trabajadores del Estado Miranda esto es dinero constante y efectivo que estamos depositando prácticamente cada tres meses extras del situado son extras porque estamos cuidando cada Estado más allá inclusive de quien lo gobierna porque no tiene la culpa el pueblo de Miranda de tener lo que tiene Estado Monagas Monagas está por aquí 433 millones de bolívares Nueva Esparta 314 millones de bolívares portuguesa 440 millones de bolívares Sucre Sucre está aquí 450 millones de bolívares Táchira 510 millones de bolívares para el pueblo del Táchira un saludo permanente al pueblo del Táchira que es la víctima más grande que hay de toda esta agresión y ahí tiene a su capitán mayor gobernador con cariño cuídelo tener un gobernador así combatiente realmente es un privilegio así lo creo capitán bolivariano Vilma Mora Trujillo 388 millones de bolívares Yaracuy 354 millones de bolívares Zulia también está el compañero Arias Cárdenas en el salón Boyacá 1324 millones de bolívares afortunadamente el compañero Arias Cárdenas tiene sus prioridades con los trabajadores el deporte las viviendas la cultura la vialidad Arias Cárdenas está encima incansable Arias Cárdenas también déjenme decirles son admirables todos de verdad el esfuerzo que hacen pero Arias Cárdenas una cosa fuera de serie en su dedicación yo no sé qué toma pues para tener tanta energía y Vargas 261 millones de bolívares general en jefe gobernador bueno aquí tenemos también aquí está firmado ya mañana la asamblea nacional gracias a que tenemos mayoría bolivariana la asamblea nacional este crédito adicional con los ingresos extraordinarios de impuestos que paga usted es aprobado porque tenemos mayoría si no sabotear esos recursos aquí está igualmente he recibido información informe diario permanente del gobernador Rangel Silva compañero general en jefe gobernador sobre todo el esfuerzo del pueblo de Boconó ante el aumento del caudal del río las inundaciones la ruptura del muro y todas las obras que hay que reforzar y acelerar no sé si tenemos un micrófono por ahí para que el compañero trujillano gobernador compañero y camarada pudiera conversar a nuestros hermanos de Trujillo que deben estar allá en una noche fresca seguro al pueblo de Trujillo nuestro saludo permanente y nuestro compromiso compañero gobernador muchas gracias presidente un saludo a todos y un principio traer un saludo al pueblo de Trujillo y al pueblo específicamente del municipio de Boconó desde el miércoles de la semana pasada producto de 20 días continuos de lluvia pues descubrió una emergencia considerable en un sector entrando como de una organización que tenía ya 34 para 24 años y que bueno al río se llevó 174 viviendas 11 talleres mecánicos el liceo la escuela la capilla los abastos la carnicería todo se lo llevó al río y debo destacar en principio el extraordinario comportamiento de la población ahí ya se había practicado el ejercicio de independencia de una desastre natural y esa práctica sirvió para que fuera un trabajo adecuado de lo que fue la evacuación que fue con absoluta pulcritud ya que no hubo ningún herido ningún tipo de personas de pérdidas que lamentar una población bien consciente que ya estaba construyendo producto de que ya se había decretado en el 2006 la emergencia una nueva organización y ya actualmente en esa nueva organización están 153 familias viviendo con las comodidades que las estamos mejorando a través de la gran misión vivienda venezuela el ministro ricardo molina ha aprobado 64 millones más de la gran misión para concluir la organización y este bueno ha sido un pueblo que yo le he llevado el mensaje de usted se ha dado algo muy importante el triángulo virtuoso que nos hablaba nuestro comandante eterno de pueblo gobierno y partido trabajando ante una contingencia natural que bueno que afortunadamente salimos bien pero también fui a otra población que es cercana de Niquitao primero lo de Boconó para la culminación de un conjunto de obras de recuperación nuestro saludo solidaridad y apoyo concreto nuestro compromiso con el pueblo de Boconó que está solicitando 20 millones de bolívar de refuerzo para el pueblo de Boconó aprobado fondo eficiencia socialista fondo eficiencia socialista como saben ustedes este fondo precisamente es un fondo creado por nuestro comandante Chávez y es producto de los dividendos de los trabajadores de la clase obrera productiva del país fondo eficiencia socialista que siempre está listo para invertir para el desarrollo o para auxiliar a nuestros hermanos aprobado Boconó aquí va estos recursos que se manden inmediatamente para que la asamblea nacional con nuestra mayoría bolivariana los apruebe mañana admirante en jefa gobernador yo quiero resaltar que ya en la primera fase que es emergencia ya hoy se está demoliendo toda la urbanización que fue inundada para que más nunca en ese sector familias vivan la angustia de tener el río que está en una cota superior a ello y que bueno pueden poner en peligro la vida ya empezó el proceso de demolición como tal y también cerca de Niquitado en las mesitas de Niquitado hay un gran peligro que tiene esa población del río Burate que se lleva también parte de ese pueblito en Niquitado ahí fue la batalla de Niquitado muy cerca en Trujillo fueron muchas historias y ahí está incluso no solamente la historia de la de la campaña El Mirable la historia de los aborígenes y la historia de nuestra insurgencia en la izquierda ayer estaba María León con nosotros y recordaba que ella fue de las guerrilleras de las negritas de Niquitado de las negritas de Niquitado porque ahí lo que fue Niquitado en portugués en Guaitó en Humocaro pues ahí se en la época de los 60 en Calderas en Barinas también había un territorio que era inexpugnable para la para la Fuerza Armada y que se reunía a Jimiro Gabaldón con todos los frentes guerrilleros que bueno que de alguna manera quizás de Fabricio Ojeda que nos llevaron a muchas tenemos que el franco Prada y bueno estuve en la población ayer de las mesitas y igual les llevé su mensaje y les dije que tenían todo el apoyo y ya mañana comenzamos una también de el santo del pueblo el santo de los pobres el médico del pueblo José Gregorio Hernández el santo del pueblo a pesar de que la alta curia venezolana la conferencia episcopal haga lobby contra José José Gregorio Hernández en Roma están haciendo lobby es triste ¿verdad? le toca al pueblo luchar por su santo llegará el momento y estoy seguro que el Papa Francisco así como escuchó a nuestros hermanos pueblos suramericanos en su reciente y exitosa gira escuchará el clamor amoroso del pueblo venezolano por su santo José Gregorio Hernández yo no puedo entender aquí en la mente no pueden entrar ni en el corazón de ningún católico cristiano ningún hombre sensible de esta patria que haya unos obispos que vayan a Roma a hacer lobby contra José Gregorio porque allá no sé si haya alguien que lo defienda pero aquí sí hay quien lo defienda un pueblo entero un pueblo entero es una causa nacional también que José Gregorio llegue a los oídos del Papa y llegue el día en que se reconozca nuestro santo José Gregorio están pidiendo el lobby tengo pruebas que hace esta gente que José Gregorio no ha hecho no tiene milagro comprobado Dios santo como le van a decir un pueblo que José Gregorio no tiene milagro lo digo como creyente de José Gregorio desde niño porque fui muy enfermo de asma y mi madre me encargó José Gregorio creo profundamente en José Gregorio en la bondad del hombre que fue y en el poder del santo que es creo profundamente en José Gregorio y me da mucha tristeza que haya mezquindad una mezquindad oligárquica allí de una curia rara una curia rara que se empeña en que José Gregorio gobernador trujillano pueblo de Trujillo pueblo de Venezuela sencillamente bueno para los católicos que es importante ¿verdad? bueno se empeña en hacer lobby contra Dios santo que Dios los perdone que Dios los perdone pero lo vamos a lograr así que Trujillo tierra eróica tierra espiritual tierra revolucionaria aquí están 18 millones de bolívares para las inversiones de vías y reorientación del río Burate en el municipio Boconó allá aprobado pues fondo eficiencia socialista también el fondo eficiencia socialista de inmediato para eso es la fortaleza de las cuentas públicas ajá pelucones que hacen la guerra económica para eso tenemos mira músculo de las cuentas públicas que tenemos ¿oyeron? de las cuentas del pueblo que sigue el pueblo empeñado en vencer que venza la paz que venza la prosperidad bueno esto es parte mañana tenemos el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza va junto a la vicepresidenta de soberanía política almirante en jefa va a encabezar la presentación del plan nacional de derechos humanos es un plan que se inició hace varios años ¿no? la creación del consejo de derechos humanos de Venezuela plan nacional de derechos humanos 2015 2019 propuesta sometida a la consulta pública democracia socialista la mayor suma de felicidad posible aquí está el plan nacional de derechos humanos que mañana se va a exponer y se va a activar en su implementación ahí van a estar varios vicepresidentes de gobierno encabezando este acto ahí va a estar el vicepresidente ejecutivo también la almirante en jefa tengo que anunciar bueno la almirante en jefa ustedes saben ha pasado a la reserva activa de nuestra fuerza armada vamos a darle un aplauso 31 años 31 años la primera mujer almirante de la historia de venezuela la primera mujer almirante en jefa y la primera mujer ministra de la defensa dios revolución primera mujer también ministra se hizo como un eco aquí ministra del interior justicia y paz hoy es ministra tuvimos por estado lara en estos días y yo le he dado la orden a la almirante en jefa ministra que asuma a partir de hoy con mucha fuerza junto al ministro Manuel Fernández un equipo especial de apoyo al estado lara al pueblo de lara la he nombrado para decirlo en términos cariñosos madrina del estado lara madrina protectora del estado lara a la compañera almirante en jefa junto a un guaro también compañero Manuel Fernández para que vayan a reforzar todo ese trabajo porque me vine preocupado y triste lo dije ya y todas las veces que voy al aro cada vez veo peor el estado lara yo respeto al gobernador lo tengo que decir yo respeto a Henry Falcón respeto posiciones valientes que ha asumido por ejemplo sobre el exequivo lo respeto pero Henry te están engañando tus directores te están diciendo cosas que es mentira sal a la calle Henry sal a la calle para que veas la realidad yo fui amigo de Henry Falcón fuimos muy amigos en el movimiento quinta república muy amigos muy compañeros de lucha de llamarse permanentemente desde el año 95 que el comandante Chávez estaba construyendo el movimiento bolivariano días gloriosos yo siempre pienso en eso siempre pienso en el comandante Chávez en esos días gloriosos que bella ha sido la vida que nos ha tocado vivir y de haber conocido al comandante Chávez y de haber sido su soldado porque es lo que fuimos y hemos sido y somos soldados de Chávez de la causa de Chávez más grande hombre venezolano después de Simón Bolívar así lo tiene el pueblo en su corazón y en esa época conocí a Henry después bueno pasó lo que pasó y está en los caminos pero tengo que decir del estado Lara está en la peor situación yo creo que hay un error en la apreciación y Henry se ha dejado atrapar por élites económicas del estado Lara y creen que solamente porque la prensa burguesa y la televisión burguesa hable bien de esto no es como pasaba en la cuarta república en todo el país estaba perfecto ah porque la prensa burguesa alababa y adulaba a los presidentes entonces estaba un poco aplicado el método de la cuarta república en ese gobierno en Lara sale a la calle Henry lo digo hasta con respeto y con esperanza porque yo no voy a apostar a que le va a llamar a un gobernador porque si le va mal a ese gobernador le va mal a ese estado así lo creo de verdad tenemos que tener visión de estado visión grande en las alturas de las águilas que nos enseñó el comandante Chávez y me preocupa mucho que hay cosas que se está retrocediendo creo que además tiene una visión se quedó con su visión de alcalde sin lugar a dudas fue un buen alcalde pero se quedó con su visión pequeña y de pequeños grupos y favorecer grupos y las presiones dame este diputado aquí dame este diputado allá la cuarta república acaba con cualquiera así mismo es así que por eso he tomado esta decisión la almiranta en jefa me ha dicho como presidente del partido socialista unido de venezuela que se quiere inscribir en el partido socialista unido de venezuela y esta semana en un acto público se va a inscribir en el partido socialista unido de venezuela bienvenida compañera ya en funciones civiles públicas bienvenidas bienvenidas a esta batalla bienvenidas y todos los compañeros bueno miren como tenemos aquí unión cívico militar profunda obra de quien de Hugo Chávez nuestro padre maestro guía e inspiración permanente y con esa inspiración con ese amor vamos a seguir aquí trabajando les doy las gracias a todos los compatriotas vamos a seguir batallando por la paz la soberanía venezolana por el respeto de las guayanes equipo por el respeto de nuestros derechos históricos por la unión nacional vamos a seguir con buen tino la ofensiva con la OLP para liberar al pueblo de malandros mafias asesinos enemigos del pueblo para proteger a nuestro pueblo OLP operación de liberación y protección del pueblo venezolano ha arrancado la OLP y vamos a seguir trabajando en todos los aspectos que nos compete en la construcción de nuestra revolución cada vez cada día que va pasando tengo la mayor de las convicciones no solo por lo que hemos visto en la calle o lo que experimentamos el 28 de junio no tengo la convicción de que nuestro pueblo se está alzando se está levantando una gran ola de una nueva etapa de la revolución de una etapa victoriosa y el 2015 será recordado en la historia de la revolución bolivariana como el año heroico el año admirable el año de una gran victoria buenas noches pues queridos camaradas compatriotas hermanos y hermanas hasta la victoria siempre gracias